Por parte de la Dirección de Protección a Personalidades de Policía Nacional Civil se le ha dado cobertura a algunos alcaldes y también por cada distrito policial o comisaría departamental se les ha dado la cobertura en materia de seguridad a los alcaldes. Las hipótesis criminales están ahora verificándose mediante el trabajo de investigación que dirige el Ministerio Público y que les ha dado a la Policía Nacional Civil. Ninguna circunstancia podemos descartar. Definitivamente los supuestos o los motivos que originaron estos hechos se encuentran a algunos alcaldes están relacionados con criminalidad organizada. Un tema de carácter o delincuencia común. El proceso de dos solicitudes. Una es que están realizando una análisis de riesgo y una pendiente. Ya alcaldes con seguridad señalando por parte de la Policía Nacional Civil 17. Los temas de criminalidad organizada no los estoy descartando. Me estoy diciendo de que alguna o alguna norma necesidad tenga que ver producto de esas acciones. Los temas políticos o políticos no funcionan y tienen un ámbito. Si hay un tema que yo les tenga que informar lo hago con total transparencia y diversidad. Pero no voy a poner en un riesgo de integridad o la vida de una nación que se encuentra vulnerable en una situación distinta. ¡Suscríbete al canal!